Hola Mario Magdas, momentos para Ecomedios. A un gusto, ¿cómo andan? Un poco de fútbol y un poco de personalidades. Messi, que es retraído, que es callado, que es con una tendencia a encerrarse con su propio yo, y sin embargo un líder en el Barcelona, el mejor equipo que existe, tiene mando, naturalmente lo tiene, no un mando despótico, pero tiene influencia clara acerca de cómo tienen que hacer las cosas y demás. Luego del Mundial, penoso para la Argentina, con San Paoli, y toda esa bufanería insoportable, y la evidente depresión, o algo parecido, con Messi en ese orden, volvió a jugar al Barcelona, jugó un ratito nomás, algunos partidos, y luego para enfrentar al Tottenham en Londres, y marcar un par de goles impresionantes, como si fueran obras de arte. En Twitter, por ejemplo, en su momento gran jugador Gary Lineker, dijo, ¿alguien duda de que Messi haya sido el más grande jugador de fútbol que haya existido? Sería absurdo, agregó Lineker. Y efectivamente así es. Creo que fue y es un golpe de la fortuna haber compartido un tramo de nuestras existencias durante el tiempo en que jugó Messi. Cuánta belleza, cuánta gracia, cuánto silencio.